Ay, esto es imposible, Chalo. No vamos a conseguir nada de este hombre. Escúchame, mi amor. Yo no me voy a ir de aquí hasta que nos casemos. No tenemos otra oportunidad. No te das cuenta de su estado. No nos va a casar así. Ya, ya viene en mi tu escucho. Ellos lo van a poner en forma. Por Dios, Chalo, eso es imposible. A este hombre no lo levanta nadie. Vamos a esperar, Valeria. Ay, no seas terco. Hemos pasado todo el día aquí por gusto. Solamente por satisfacer un capricho tuyo. ¿Qué más da a casarnos ahorita dentro de una semana? ¿Por qué eres tan obstinado? Porque te quiero. Yo también te quiero, mi amor. Pero estamos perdiendo el tiempo inútilmente. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? A ver. Hasta que se despierte y nos case. Eso no va a pasar nunca. ¿Qué quieres? ¿Que regresemos a Lima para que tu padre nos encuentre y haga cualquier cosa? ¿Ya te olvidaste de todo lo que ha pasado? Bueno, no le eches toda la culpa a mi papá. ¿Qué me dices de ti? Ah, me estás dando la razón entonces. También tenemos que cuidarnos de ella. Ya sabes que es capaz de hacer cualquier cosa. Porque tú le diste a la chava. Tú le hiciste pensar que tenía una esperanza contigo. Ay, tú no has sido una santa tampoco, Valeria. Acuérdate de lo que le hiciste a mi mamá. ¿Y me vas a sacar eso en cara ahora? ¿No estabas superado? Bueno, porque si lo vas a recordar toda la vida, mejor no nos casemos. ¿De acuerdo? Si haces lo que quieres, yo no tengo ningún problema. Perfecto. Vámonos de aquí entonces. No, no, vete tú. Vete tú. Yo voy a esperar a la cuchilla, Beto. Aquí estamos. ¿Qué es eso? Un café con una fórmula especial levanta muertos. En dos minutos le quitamos la borrachera al hombre. Ya no va a ser necesario. Déjalo dormir nomás. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? No nos vamos a casar, Beto. ¿Qué cosa es? ¿Están con fiebre? No. Valeria no quiere casarse conmigo. Eso es todo. No es así. Chalo no quiere casarse conmigo. Bueno, basta de estupideces. A mí no me van a agarrar de imbécil. Hemos pasado peripecia y media para llegar hasta aquí y ahora me salen con la ventolera de que no quieren casarse. O se casan ustedes dos o me caso yo con Cucho. Pero de aquí no salimos sin matrimonio. ¿Me oyeron? A mí no me lo digas. Hazle a entender a tu amigo. Oye, Chalo, no seas bruto, pues, compadre. Ah, bueno, ya. Yo no te he dicho que le insultes. Chalo no es ningún bruto. Tú no te metas. No estoy hablando contigo. Oye, oye, oye. Aguanta, aguanta. Tú no tienes por qué tratar hacia Valeria. No te lo voy a permitir. Mira, sí, mi vida. Me encanta que me defiendas. A mí también me gustó mucho que no dejes a este animal de serme bruto. Es que tú eres el hombre más inteligente del mundo. Y además te adoro. Yo también. Estos dos están para el manicomio. Procedemos. Al toque. Tú le abres la boca y yo le zampo el manicomio. Bueno, estamos listos para iniciar la ceremonia. ¿Están presentes los novios? Sí, aquí estamos. ¿También tenemos a los testigos? Sí, señor. Presente. Bueno, lo único que falta es una copia de los edictos que, según manda la ley, deben ser publicados una semana antes de la ceremonia. Un momento. ¿Qué es eso de los edictos? ¿No quedamos en que la cosa iba a ser así nomás? No, pues, hermano. ¿Cómo voy a tirarle garrocha a la ley? Oye, pero si siempre has hecho lo mismo, Nico. ¿De cuándo camó uno a misa cuando no tiene camisa? Eso era antes, Cholito. Ahora las cosas han cambiado. Bueno, ya no aguanto más. Oye, Nico. Fíjate cómo está exponiendo a la señorita. Le está manobrando el día más feliz de su vida. Pero, hermano, la ley es la ley. Nico. Podemos hablar a solas un momento. Como normal, no nos vamos afuera. Me voy, Beto. Esto es demasiado para mí. Espérate un momento, Valeria. Chalo debe estar arreglando con mi primo. Espérate, yo lo voy a buscar. Pero espérate un ratito, por favor. Ya llegamos a un acuerdo. Nos casamos en este momento. Seguro. ¿No nos va a salir con otra cosa? Bueno, aquí el señor García me ha explicado algunas cosas, señorita. Y si ustedes están listos, yo también lo estoy. Bueno, después de estas enojosas interrupciones causadas por motivos de fuerza mayor, nos hemos reunido para unir en matrimonio a la señorita... Valeria Castro Iglesias. Ah, sí, claro. La señorita Valeria Castro Iglesias, como el señor Gonzalo García. De acuerdo al ordenamiento de nuestro Código Civil, voy a proceder a leer los artículos. ¿Tienen los anillos, señores? ¿Tienes anillos o algo parecido? No. ¿Ustedes? No hay problema. Yo siempre estoy listo como los voy a escao. Aquí tienen. Pero prestaditos nomás, por si acaso. Bueno, llegó la hora de la verdad. Gonzalo García. ¿Aceptas por esposa a Valeria Castro Iglesias para... Valeria. ¿Qué haces aquí? Continúe con la ceremonia. No puedes casarte. Sal serves a famosa. No puedes casarte. 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 No puedes casarte.